Es una edición que se viene ejecutando desde el 2009, en que comenzamos nuestro primer encuentro, y lo cual, lo novedoso que es esta vez en Río Cuarto, el primer encuentro fue en Córdoba, en el Conservatorio de la Universidad Provincial, y en ese momento tuvimos de invitado al maestro Christophe Bois, que es actualmente de la cátedra de saxofón del Conservatorio de París. En el segundo encuentro tuvimos al maestro Arno Borka, del Conservatorio de Holanda. En el tercer encuentro estuvimos con el maestro Miguel Villafruela. En el cuarto encuentro tuvimos a Antonino Mólica, y nuevamente, en esta ocasión especial, aquí en nuestra ciudad de Río Cuarto, tenemos nuevamente al maestro Antonino Mólica, con quien, bueno, no solamente tenemos una relación profesional, sino que justamente, bueno, profesionalmente, hemos estudiado juntos, y bueno, hemos podido estudiar junto con Christophe Bois, nuestro primer profesor en Francia, y la idea de estos encuentros es poder difundir lo que nosotros hemos trabajado, y tal vez una faceta diferente de lo que se conoce del saxofón, en nuestros días y en esta ciudad, más enmarcado dentro del saxofón clásico, sobre todo. ¡Gracias!